Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Ivonne Barrera Jiménez y les voy a presentar el trabajo llamado caracterización y aplicación de cultivos iniciadores autóctonos a los tolerantes para producir el queso sierra artesanal de Guanajuato seguro y sensorialmente aceptable. El trabajo ha sido realizado en el separe de la UAMS ochimilco y el titular del trabajo es el doctor Rodolfo Alberto Perea Cantero. Este trabajo constituye uno de los primeros pasos para la elaboración de un cultivo iniciador. Esto se realiza a partir de flora autóctona del queso guanajuatense que permite la fabricación de este producto con leche pasteurizada y con una microbiota controlada. El objetivo de este trabajo es poder analizar y aislar así como identificar las bacterias lácticas del queso artesanal de un queso tradicional ahumado sierra de Guanajuato y seleccionar aquellas bacterias que poseen algunas actitudes de cultivo iniciador con las cuales se van a fabricar el queso ahumado y empleando la leche pasteurizada. bien para esto pues eh tenemos un queso de sarabia en municipio de Villagran Guanajuato en el cual se toman eh muestras de diez gramos y se van a homogeneizar. Eh se practicaron pruebas principalmente para bacterias ácido lácticas del género lactobacillus, lactococcus y leuconostoc. Eh para estas bacterias nos utilizaron también algunos antibióticos eh para poderlas caracterizar. Algunos de estos antibióticos fue penicilina, la canamicina y cloxacilina en eh diferentes unidades. En el caso de la penicilina se usaron millones de unidades. En el caso de la canamicina fueron veinticinco miligramos por mililitro y en el caso de eh cloxacilina fue igual veinticinco miligramos por mililitro. Aquí está mal. Bueno, mediante el método de disco es que se realiza esta eh caracterización con concentraciones de los antibióticos que van de cinco a cien microgramos por mililitro. Tenemos cinco, veinticinco, cincuenta, setenta y cinco y cien. Eh para gastar la penicilina bueno se utilizó ochocientos mil unidades que es esto es equivalente a quinientos miligramos. Se practicó una prueba de acidificación de la leche de los antibióticos eh con con antibióticos como la penicilina eh se utilizó veinticinco microgramos por mililitro, canamicina cien microgramos por mililitro y la cloxacilina cien microgramos por mililitro. Y posterior a ello se pudo determinar la resistencia de los productos detergentes cluminado con con una concentración de doce miligramos y el producto ácido detergente mediante el método del disco. Así es como llegamos al término de procesos se elaboran los quesos utilizando la leche pasteurizada y el mismo procedimiento del queso artesanal. Eh el estudio sensorial de los quesos eh para este estudio sensorial se aplicó un análisis de varianza para poder determinar las diferencias entre los quesos eh resultantes. Bien, obtuvimos que la flora láctica de queso cero de Guanajuato está formada principalmente por el género lactococcus y lactobacillus. La acidez de este queso va a alcanzar en los ensayos eh una equivalencia al queso que tenemos como objeto de estudio lo cual nos indica que es apropiada la fabricación de este queso artesanal. Presentó también una sensibilidad moderada a algunas concentraciones en selladas de caramicina y de cloxacilina. Y en cuanto a los niveles de la sensibilidad a penicilina pues estos son se consideran como muy altos. Las concentraciones fueron probadas eh de los productos de limpieza que no causaron ningún tipo de inhibición sobre la capacidad acidificadora de las cepas que se utilizaron en el estudio y los quesos elaborados en el laboratorio son eh equivalentes a un proceso artesanal en cuanto al sabor, al aroma, a la aceptibilidad, a la palatabilidad y en general el queso este es muy similar al queso de origen utilizado con la leche prosterizada. Es así como eh concluimos que la adición controlada de nuestras cepas permite obtener un producto muy similar a un producto artesanal. al parecer los géneros lactobacillus y lactococcus escogidos para elaborar este queso o estas eh este cultivo iniciador son los responsables más importantes para proporcionar las características particulares de un queso de estudio. de suEO. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias.